Tú sabías Me dijiste Yo te quiero Y te fuiste Sin avisar Voy herido Con mis penas me las paso Yo sin ti Tú sabías Que te iba a amar Tú sabías Que te iba a amar Tú sabías De ti me iba a enamorar Me dijiste Yo te quiero Y te fuiste Sin avisar Voy herido Con mis penas me las paso Yo sin ti Tú sabías Que te iba a amar Me dijeron Me dijeron Y me dijeron Gracias.